Después de tres jornadas intensas en la Universidad Politécnica de Valencia, celebran sus merecidas vacaciones, donde más de 5.000 estudiantes han realizado las pruebas de acceso a la universidad. Ahora, todos esperan lo mismo, la nota que les permita acceder a los estudios universitarios que desean cursar. Espero la suficiente para entrar a ADE aquí en la Politécnica, porque es lo que yo quiero desde hace muchísimo tiempo, entonces es lo que me gustaría realmente. Me gustaría estudiar Ingeniería Mecánica, pero la nota estará ahí, entonces no sé. Los ejercicios de castellano e inglés, los más fáciles por el contrario, y Historia del Arte y Filosofía han sido los más difíciles. Al hacer un repaso de estos tres días, los sentimientos y las sensaciones han sido muy variadas. La verdad es que en general me lo esperaba mucho más fácil, y bueno, pensaba que nos lo iban a poner más fácil al ser el último año, pero nada, no sé, fatal, me ha ido un poco mal, la verdad. Bien, la verdad es que bien, a ser contento, menos en Historia y Economía, que lo han complicado un poco, han puesto a lo que no esperábamos, y luego de Economía, algún ejercicio práctico que no salió como queríamos, pero bueno. El próximo año, según prevé el análisis, conocida selectividad será sustituida por una nueva prueba. ¿Qué piensan aquellos que acaban de ser examinados? Me parece que está bien, porque se deben hacer, porque los que vienen de institutos privados, siempre solo por pagar les hinchan la nota, y después cuando llegan aquí sacan peores notas y eso, pues, contrarresta. La PAU es un mecanismo que tiene que quitarse ya, porque nos orientan a todos hacia ese objetivo, y nos hacen estudiar materia que no nos puede ser útil luego, por ejemplo, en la práctica o en nuestro día a día, para pasar una prueba que es como para categorizar a la gente. Los resultados de las pruebas que ya han finalizado en la Comunidad Valenciana se podrán consultar en el portal del alumno de la PAU el próximo viernes 17 de junio, a partir de las 2 de la tarde. ¡Gracias!